Paren todo lo que están haciendo porque, Dios mío, ay no, definitivamente este desafío nos tiene a todos con la cabeza en bombadísima con todo lo que está pasando alrededor de estos equipos, de las polémicas, de las pruebas, está buenísimo en su mejor punto. Y ya mañana por fin llegará la tan anhelada prueba de capitanes, donde tendremos una cifuente bastante desgastada de la prueba que hizo en el desafío a muerte que fue bastante complicada, una guajira que últimamente la ha estado dando toda y una julie que ya dijo que iba a salir a, mejor dicho, a matarse en esa prueba. En redes sociales hay algo que está preocupando y es que casi todo lo que estamos diciendo, los que difundimos un poco, pues acerca del desafío, está saliendo verdadero. Yo les dije que las cuatro mujeres de Alfa iban a estar enchalecadas, fue cierto, se los conté, muchos dijeron que no, pero vea, fue cierto. Ahora hay información de que supuestamente guajira cometería un error en la prueba de capitanas y esto le costaría la bandera. Suena triste, pero lo cierto es que ahora, si esto es una realidad, de igual manera este juego es individual, no importa en qué equipo estén, pero sería bueno que quedaran los nombres de los equipos que la guerrearon. Gama es uno de los equipos que más prueba ganó en este ciclo de tres equipos, entonces es algo que sería muy triste para los participantes que están en el equipo Gama y que de pronto tenían la idea de armar sus equipos. Ojalá esto no sea cierto, pero es la información que anda rondando por todas las redes sociales y los spoilers. ¿Ustedes ya sabían qué piensan de esto? Cuéntenme.